Patrullero y policías llegaron para constatar de una denuncia por unos dueños de una vivienda ubicada en la ciudadela El Paraíso. Donde se presume que vecinos habrían ingresado para cortar plantas de papaya, guineo, entre otros. Como podemos observar en las imágenes, el propietario señala y da a conocer de los daños causados en el patio de su vivienda. Luego los gendarmes y dueños de la casa ingresaron a la propiedad para verificar si no faltaba nada dentro de sus cosas. Después de varios minutos de diálogo entre la policía y denunciantes, este medio informativo pudo conocer sobre los acontecimientos en este caso. El cabo Iván Obaco, miembro de la Policía Nacional de nuestro cantón, nos dio a conocer sobre el procedimiento que tomaron sobre esta denuncia. No se sabe con exactitud, la señora indica que es la vecina de Calado, pero a nosotros nos llaman por un supuesto robo, pero ustedes como pueden constatar, efectivamente los enseres están completos. La destrucción es dentro de las plantas, lo que hay sembrado dentro del terreno, del solar, ese es el problema. Y cuatro pantalones jeans, dice que la señora le falta, pero no puede verificar. Eso es lo que nosotros podemos relucir o llegar a la conclusión en este momento. No se puede agregar a terceras personas porque no tenemos conocimiento. Otra cosa es que se hubieran encontrado personas adentro, en el interior, entonces ahí sí se actúa por medio de la flagrancia y se procede a la detención. ¿A dónde debe acudir en este caso? A la fiscalía, para que haga conocer la situación en la que está pasando con su vecina. O a un centro de mediación para que puedan ellos administrar y tratar de dar la solución a este problema. Luego, la señora Yane Sandoval, dueña del inmueble, con un tono molesta, nos contó de las agresiones constantes que ha tenido que soportar por la supuesta vecina, señalando que va a poner la denuncia correspondiente. Así es, yo quisiera que este problema se solucione, que las autoridades tomen carta en el asunto, tomen en cuenta a la señora, a la familia, porque el comportamiento no es solo de ella, sino los hijos incluso. Ya venimos debatiendo esto hace rato, primero se metían todos los hijos, ahora no, ahora ya se ha detenido bastante, pero están ella, una nieta y una hija que continúan en los ataques. En las noches botan cochinadas, se encuentra cosas, ella según, por su propia boca y versión de las personas, dice que son cosas de brujería, que ella domina hacia la gente, que ella así maneja a todo mundo, que ella, ella tiene un dominio, una forma de dominar hacia las personas. ¿Usted le ha preguntado ya por qué este comportamiento con usted? Le he preguntado, pero no me he respondido. Yo le dije, señora, muchas veces le he dicho, dígame, ¿qué le he hecho yo para que usted se comporte así? Y no me ha respondido. Bueno, ¿qué va a tomar? ¿Qué instancia va a tomar? No sé, aquí la policía me indica que debo de acudir a las fiscalías y pienso que va a haber de buscar a ver si quizás ahí nos dan una ayuda con la señora. No sé, yo pienso que la deben declarar, perjudiciar a la humanidad, a las plantas, al ambiente, a todo, porque todito eso está causando la señora. ¿Está conversando pronto con la familia de la señora, con los hijos, no sé? No hay cómo hablar con nadie de ellos, porque ellos lo atacan igual. Entonces, no, no se puede hablar. Bueno, esperemos que eso se lima en perezas y sigue pues a una tranquilidad, ¿no? Porque todos necesitamos estar tranquilos en nuestros hogares, sin estar molestando o qué sé yo, haciendo cosas negativas. Claro, sí, es verdad.